Extraña desaparición. El doctor Ariel Fusco, abogado de nuestra ciudad, hizo referencia a una situación en torno a un caso de mala praxis que es investigado y que ocurriera dentro de la clínica de la Mercedes. Se encontraron ahora con la desaparición de vísceras que estaban a cargo y al cuidado de la policía bonaerense. Esperando la primavera, a dos días del comienzo de la nueva estación y del festejo de los estudiantes en Mercedes, la secretaria de Control Urbano, doctora Josefina Kelly, dio algunos detalles de los requisitos que se van a estar haciendo cumplir y cómo viene con el compromiso de los estudiantes. Mercedes en audiencia pública. El municipio participó el pasado viernes de la audiencia pública celebrada en la ciudad autónoma de Buenos Aires para tratar el nuevo sistema de tarifas en el servicio de gas natural. Trocha no para de ganar. El tricolador venció ayer 5 a 4 a Juventud de Zupacha en cancha de la liga y se consolida al frente de la tabla de posiciones del torneo clausura. También hubo victoria del frontón y de Quilmes. ¡Gracias!